Un truco que descubrí es que si vas apuntando no te gasta energía. Lo cual técnicamente te puedes despreocupar por completo del peso. Un truco que te despreocupar por completo del peso que te despreocupar por completo del peso que te despreocupar por completo del peso. Se sube por ahí. ¡Escaleras! Mi enemigo acérrimo, pero si tengo que asesinar gente, yo las encuentro. Cositas. No, ya no escapas. Oye... Lo primero, basúranos. No, ya no escapas. No, ya no escapas. Hora de acabar con esto. No tienes nada que hacer. ¡Nada! Uy, 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 que me muero. Me han acorralado. Pórete ya. Vale. Mi padre que guarda una lata por cinco años porque podría ser útil. No sé a qué te refieres. Puedo llevar 185 kilos. Llevo 302. No sé a qué te refieres. Me estoy enviando vivo. Ahora vuelvo. Un segundito. 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 Gracias. Gracias. Vale, tengo que subir. Quiero ver también. ¿Pero te trajo lo otro? ¿Pero te trajo lo otro? Lo importante es lo otro. ¿Pero te trajo lo otro? ¿Pero te trajo lo otro? Uh, esto es muy importante. ¿Pero te trajo lo otro? ¿Pero te trajo lo otro? ¿Pero te trajo lo otro? ¿Pero qué es? Espero que lo hayas calibrado. ¿Pero te trajo lo otro? 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 aquí y de hecho lo siguiente que tendría que mejorar es esto el del peso y el del oxígeno se me hacen hiper fácil hacerlos porque los hago juntos básicamente no sé si es por aquí y piedra de sisi se fue llevas demasiados bártulos va siendo hora de deshacerse de algo no sara no no son mis 318 kilos míos míos hombre ya shut up exacto y pop y pop y mucho se queja pero pero bien que estoy caminando yo con todo esto en la espalda esta cueva me recuerda a la primera vez que exploré cerca de pavón y spawns en marte mi puta idea donde está eso sara pero bien por ti he oído que la minería en asteroides es una de las actividades más peligrosas que existen no pues tampoco estaba tan mal no 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 mira que fea la nave salud gracias pero era que era así esta es que es de contrabando verdad y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pregunta al millón, ¿qué pasa si yo voy a un sitio donde me vayan a pedir...? Vamos a probar. Voy a volver... Bueno, lo primero que voy a hacer... Es... Venir aquí. Guarda antes, lo he hecho, lo he hecho. Guardado rápido, guardado rápido. Voy a quitarme en medio todo lo que sea de... Voy a volver... Voy a volver...